Vamos a hacer una cosa, le vamos a conseguir un azulito, así como el que tenia la Shaky Pop No Así señorita en la noche, lo que nos está metiendo ahí No dice no, Nora donde está? No, no Vine a mirar Que está haciendo? No, no Que está haciendo Nora? Haciendo el chave Vaya vio Nora Con razón la Nora todos los sábados pasa con un supepino como así, mira Como la cuarta y así, mira, primero lo ocupa y lo hace ensalada Y ahí llama a tu a comer ensalada Y ni le quita la cascara con su nada Para dar sabor Pues esas son las únicas dos soluciones, la otra solución pues no hay siento yo Yo pienso que no hay No, no hay No, pero tal vez ya no quieren todavía la Kaylin No quieren todavía la Kaylin O sea Kaylin se siente que es muy rápido para juntarse Cuanto tiempo necesitaría usted Kaylin conocer a Robinson para usted considerarlo? Es que mire pues... Es que mire pues... Es que no voy a dar la mano a Robinson también para que él sacándole info a la queba Porque tal vez Robinson no tiene el valor de estarle preguntando a todos nosotros así Cuanto tiempo Kaylin? Cuanto tiempo Kaylin? Porque mire pues... Le puedo decirte que en el momento... Mire pues eso es como que un camino verdad? Que los dos van a recorrer, pongámoslo así Pero en el camino, mire... Miren Kaylin, usted sabe que es como que un viaje que ustedes dos van a emprender verdad? Pero usted sabe que en el camino siempre puede haber como que una Morelia Un minchazo de muñeco Un burro de la llanta del avión Una seca Una sequita vamos Miren como por ejemplo verdad? Lo que ustedes llevan una relación de cuantos meses llevan ahorita? Ah... Que van para cuatro previos Para cuatro? Que caiga una que en una semana pues... En un día Hasta que la muerte no se pare, esta es la muerte Pero mire para Nora, mire para Kaylin No es de que la Nora Este... Le quiere agarrar chilingue No, no es que... Porque obviamente no Lo único que tiene es que a la Morelia Le vale madre si es el marido de quien sea Y si ella tiene la oportunidad de restregarle esa bolsada Lo restrega Osea porque la Morelia ya la gente la conoce que es así una vez Por eso el otro día dije yo que... Exactamente que yo no me iba a ir contra la Morelia Porque ella pues se había dicho que a ella no le importa nada Ella no tiene nada que perder Tiene la dignidad, la vergüenza Todo Todo No hay nada Ella pues todo Lo que pasa es de que como casi similar así como estábamos hablando Ese día de que pongámosle... Es como que la Morelia ahorita ella es la de esta temporada De que poxa se haya Morelia aquí Que no se que sea que anda dando batería Así como de ahí se apaga Ya se voló casi medio De ahí se apaga Y la temporada ahí empieza otra Y con que onda Yo salgo a veces Se quedo apaga la luz y yo voy a encender y enciende la luz Distribuido Justo entra en una moto y sal y se va Ese ratito parquea vos y se va Va a la madre esa bolsada Es a mi lo que me van a echar Porque solito miro me queda toda la madre Ayer a las 12 de la noche salió del cuarto Y yo le digo Morelia Y a vos tu sabes lo con protección verdad A mi no me gusta solo así Pero mi granito tengo mucho orgullo No me gusta la vida 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 Obviamente pues si un caso Robinson Llega a fallarle a la Kelly con la Nora O sea eso no se vale Ese es la con la Marelia La amiga no se vale No se vale porque digamos que no es una infidelidad Solo fue una calentura Simplemente porque aquí esta caliente Así porque perdona lo que es Y él no sabe lo que estaba haciendo Son amigos Si solo nomas echaron la mano Perdona lo que hace Si porque obviamente la Morelia no cuenta como infidelidad Mucha toja para que le aviso Que eso es como Ella cuenta como Así que préstenme sus maridos Te estas quemando Solo prestado Solo prestado borrarte y se los devuelvo otra vez Ah pues si entonces Se levanta con él y a los 15 días te deja Lo mando a la chingada Esa es la única ¿Qué opina Kelly de esas dos soluciones? ¿Qué opina nada más? No, yo no lo puedo O sea que opinas ¿Están bien o están mal? O sea porque son las únicas dos soluciones que hay Una de que Robinson se ha despedido Y la otra De que la Kelly se junde con él Se junde más que todo Ni lo despidan ni tampoco lo van a juntar ya No lo despidan O sea siguen conociéndose más que todo Pues si Pero es que Kelly uno no se va a llegar a terminar de conocer Si es cierto Nunca Nunca Pero digamos de que Tampoco te vas a ir a juntar el día de la mañana con otro No puede Mira la Kelly hasta aquí ya tiene una idea Más o menos Cuanto es Si no le va a ser igual que coche Es cierto Ahí tienes razón De que como dice Ahí se contradice Te has dicho De que uno nunca termina de conocer a la persona Y eso es real Y mucha gente lo dice Pero ahí está el ejemplo coche Que le dijo Mira Osara Te quieres juntar conmigo Si dijo Akea O sea como quien dice Para que se van a conocer Si uno nunca termina de conocer a la persona Mira como le salió Ahí está el ejemplo de que obviamente Ese es un dicho Nada más Es como una metáfora Nada más No lo que pasa es que no lo hiciste solo vos Lo dicen mucha gente Que uno nunca termina de conocer a la persona Pero si es bueno conocer a la persona Pero si es bueno por lo menos A ver a lo que te vas a meter Si no solo van a vivir un par de meses Y pum Pancita Ocho días Enseñando el calzón Mira Solo así tiene los pantalones Porque mira Yo he visto relaciones A la ligera Que solo con un par de meses Y nomás Ya van en llamaditas Esa es la cosa también De que un Robinson Madre Tu madre Tal vez Tal vez De que Comence una relación Y tal vez Que la Kaylee salga A balanzar Y Te pelees por la capital Jajaja Jajaja ¿Ya vas a ir a buscar? Que buena La cámara Hoy te seguimos de una vez Ya no es como mal Hoy si Seguimos Hoy si te seguimos Mira Es que antes que el Wilder No seguirla aquí No te vuelvas Como aquel no supimos No le No supimos cuando se fue huyendo Si Se nos escapó Esta vez Si Si nos escapa Ya va de camino Vamole Ahí van Los otros Esperándote Con las cámaras Una vez Una vez Mira Cuando vos vayas Para donde va Robin Te va a morir Nosotros venimos con vos ¿Cuál es la solución Estas hacías vos? Antes Y la otra La tercera Es hacer Como si no pasara nada Digamos Pues toca Digamos Que aguantarse Los comentarios Más Acerca de esto Toca que hacerle cuentazos Nada más Pero si eso es normal Fíjate que fuera Dentro de videos Siempre hay crítica Porque fíjate que yo no me meto a ver los comentarios ¿Para qué? Para no terminar así Como que dicen ya uno Si Seguimos a tormenta Yo no me meto a ver comentarios Es que por los comentarios No se es cualquier cosa Si 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 yo le hiciera caso A los comentarios Que rato me hubiera salido Dije yo Lo que quiera la gente Que le pegue eso A la Juana Ahora A la Juana A ver que te va a pagar A la Juana Pero mirame Mirame Aquí está al revés No le vas a pegar vos a ella No le vea que la Juana Y La Juana Ya le pego 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 No No le pego Ni en este caso Para que nos llegara otra mano Por gusto Otra juta Por gusto le pego Miren Esto ya es un mensaje especial Para esas personas No lo vea de esta manera No lo vea yo sé que se ve mal, está mal y digamos de que yo no me enorgullezco a vos del contenido que estamos haciendo porque obviamente pues no es un contenido que aporte gran cosa, o sea no es de que ah Willer mi inspiración, no tampoco, o la Nora, yo quiero ser como la Nora, tampoco les pido yo que sean como la Nora ni como nadie de nosotros, porque realmente nosotros estamos haciendo un contenido para entretener para que usted llegue a su casa y se ría y se burle o se desestrese, se enoje, pero nunca lo hacemos con el sentido de digamos de que ah la madre de nosotros como una inspiración bueno, no, este es mero entretenimiento, mira, después del trabajo, pues digamos que si no lo toman muy personal seguimos siendo cuates como si nada pasara, porque acaso que ustedes han visto de que así como los problemas que pasan aquí así pasan todos los días en la calle, no, si hacen sus problemas así como a veces hace sus problemas, digamos la Cindy, hace sus problemas la Nora pero es de vez en cuando, es de vez en cuando, hace sus problemas a veces, quien más, quien ha hecho problemas aquí la Nora, la Nora, que él se acaba de desmayarse, el burro, pero el del burro no hemos grabado mucho porque casi no hace mucho el tubo, el pelón, el pelón, o sea ellos si hacen sus problemas, pero más limitados, bueno, un poquito más, un poquito más tranquilos entonces, este, después de que nosotros salimos de aquí, tratamos de ser cuates a lo más que se puede, va no, pues obviamente pues algunos si agarran tirria de que, hasta que no se quiten las ganas, ahí se quedan tranquilos pero digamos que por lo menos, al menos que yo siento, nadie viene aquí a molestar a la Kelly, a maltratarla y a insultarla o algo así bien chupacabra, si la maltrataron ah pero ya es personal cuando anda bolos no nadie llega a la casa de Cuchín a, a, a insultarlo porque, tal vez toda la semana pasó parado, nada más no, porque si no pasa, titi, tío, va por mierda, me dice cada vez que me mira, voy imaginando, yo pintándole, oye como me habla nadie llega de la Morelia a hacerle problemas, es porque después del trabajo bien, ya varias mujeres han llegado ya ah pero ella se lo merece mira, eso que te digan las mujeres a vos a buscarte en la noche, es porque ese, ese chance que vos a hacer lo haces ya de noche fuera de video o no no, yo lo que le digo es que solo se los agarre un ratito y ya está, de vuelta solo lo empresto un ratito ajá solo los usaste nada más solo lo aprobaron pero ahí puedes pensar el de la Shacky Pop, mira la noche ahí una, para calmar la picazón ya para que no destruya hogar yo creo que esa era la, esa era la plática que queríamos tener es lo que teníamos que platicar con la Kaylee nada más o sea, eso nada más, porque realmente digamos que el mensaje va de la persona, es una persona de que ha apoyado bastante Kaylee y entonces ella lo ve mal entonces como yo le digo, aunque yo quisiera no se puede, yo sé que se ve mal, que estuvo mal pero en ese momento ellos fueron los que hicieron las cosas y a pesar de que uno les diga mucha esto y esto no se hace, al ratito ya lo están haciendo siempre y cuando sea de chingadera va, nada más obviamente no se van a limitar porque en el mero momento que se está haciendo el video nos van a preguntar Wilder será que le bajamos el calzoncillo o no o sea, eso ya es voluntad de ellos la gente ya nació de su... ya fue ya leo de ellos de su... de su... querían verlos los... la vecindora querían verlos no no, pero no era yo pues la cámara se estaba... no, pero hay que comentar las versiones va bien va que sí la señora no la tocó 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 ah la gente se... unas me agarraron de la mano unas me agarraron de la mano otras me estaba bajando el pantalón te dice como te quema que malo vos también no hombre pero mira pues yo acepto la cosa como le digo porque yo sé que no me hago no porque él se lo estaba bajando pero te tocó me tocó no porque me quería bajar pero yo le decía mira pero el Robin se malea con todo cuando le dice más de algo no sé que fue pero aquí me la metieron no 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 lo íbamos a quitar el pantalón pero no lo tocó Si pero yo no dejé que me despocajento. ¿Cómo le bajamos nada más? Pero la Morelia no es que le quería tocar lo que le dijo por castigo. No se grabó, pero cuando yo vi así, aquí hasta media nalga tenía el boxer. Yo sí lo vi. Yo lo vi. Por eso te estoy diciendo yo, de que yo vi que alguien le tenía agarrado ahí. Y por eso el boxer ya no pelaba para abajo. No lo traje para la bebé. No lo traje. No, no te lo vi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero a todos ustedes se les apeteció chupar calma. Pero a los otros ya pasaron, muchachos. Pero es que dijeron que cada cumpleaños va a ser diferente. Ah, pero no hacía mañocería. Ya es pasarse. O sea, de cingaderas. Cuando llegue tu cumpleaños más fuerte. Cuando sea de la Morelia la vamos a poner que vaya en calzón en todo el cruce. Ya me comía dos jabalíes. Tienes que decirme mucho orgullo. Entonces, para esta persona la verdad, solo ese es el mensaje nada más. De que no lo tome tan a mal a pecho. Porque digamos de que el de nosotros es puro contenido nada más. No es nada personal ni con Robinson, ni con la Morelia, ni con la Nora. O sea, no es de que uno se enoje o se malee personalmente con ellos. Lo que es parte del contenido nada más. Y ya. Entonces, después de las cinco de la tarde, pues ya cada quien sabe si Robinson aparece desnudo y sin boxer. Ya es cosa de él. Mira, se llama la Ñonga. Hasta el padre dice que es uno que le enseña. Yo diciéndole a la Nora que se suba. No, pajero. Mira como tiene ahí, mira. Porque el Marco siempre enseña eso. Mira, pues ya menos enseña. Va, va, hagamos una cosa. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? No, no lo dice, pero él siempre lo enseña. Va, a ver. ¿Aviso por encima o no? ¿Ah? ¿Aviso por encima o no? No, aviso así por encima solo. ¿Cómo no es eso? Ya estaba amiendo yo y luego... Él lo hace. Sí, mira. Sí, porque él lo enseña. Hasta cuando termina de orinar, así le hace. No, 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 no. Ahorita le estoy diciendo que se lo suba. Porque mira, todo el calzón se le mira a ver. No sirve. Solo va a haber una manera. Si lo que la como se llama, está diciendo es mentira o verdad. Y esto pues obviamente no lo vamos a ver nosotros. Simplemente se va a comprobar ahí para echarle la mano. A ver si se destruye también él. O sea, es... Calibre 50 o es... Chiqui Panda. O sea, la que le llama. Mira la Eva tan muda que esta traba los ojos. Aja. Ay bien grande. No, Morelia. Es... Es... Algo grande y es morena y gruesa. Mira, eso yo no lo sé, no lo sabe aquí. Solo los que lo han visto van a saber. Tiene razón va a decir eso. No, porque... ¿A qué le enseñas? Él solo le enseña cuándo le paga encima del patalón. Allí él lo tenía callado. Al época uno se le marca con los pantalones que uno usa. Hasta la mesa si la hacía de Ana San José. No, pero eso fue antes. Estaba la... Ahí estaba yo cuando tenía parada. Ah, eso fue antes. Ahí estaba. No, ya no estaba. No estaba. No estaba la Eva todavía. Pero ella si la estabas enseñando. No estaba ni la Eva. Ni la Cuchil como es. Ni la Cuchil como es. Ni la Orilia no estaba. Cuando tenía parada va. Sí, pero... Tal vez tenía... No, pero es que como uno usa pantalones. No, ya no. No, ya no. Mira, la Nora estaba desmayando. El Cuchil. Estaba de la mano. Vivo. Vivo. Hacen tu chance. No, pero sí. No, pero sí. Uno tal vez puede mostrarlo. Pero no. Uno usa pantalones pelados. Y a ley se le marca a uno. Que uno le haga así va. Pero... O sea, siempre se le marca a uno. Pero lo de todo eso es cuando está de goma. Ajá. Lo que pasa es que cuando yo voy a venir. Ayer estaba de goma entonces. De ahí me doy vuelta. Ajá. O sea que la... Usted... Este... Sí. No, mentirosa. ¿No estabas diciendo que sí? No. No. La Nora también. Hasta la odio. Que el Diego no estaba ahí. Ah, sí la vio también. También la vio. Yo volqué la cara. ¡Ay, ay, ay! Estaba de odio. Mira a ver. Ella estaba viendo la cabra. Pero murió a ver la cara. No vi. No vi. Mira, yo no me di cuenta. Solo me dijo después la odio. Y más que usted no se da cuenta cuando va a orinar. Sí, porque se sabe que ya la vio. Y estaba así. La chiva también la vio. Cuando vi que él iba a sacar eso. Por qué la cara. Es fácil la vio. Uy. ¿Se la ha tocado? Andy Asunto está poniendo que estamos hablando aquí. No, porque la marca no se la ha visto. ¿Se la ha tocado? Sí la ha... Sí la ha... Sí la ha tocado. Sí la ha tocado. Sí la ha tocado. ¿Por qué no le ha tocado? Para que la agarren como para... ¿Cómo? Las cien balas de ese día. ¿Cómo es esto? Ah, es que ese día sí estaba en esa vez y tenía ganas. Ajá. Y que ese estaba bien parado. Hasta aquí veo que ya le agarré. Un pedazo me sobraba todavía. Ajá. Contento que si es el burro. Él quisiera decir si es cierto. Pues sabe que le afecta. Que le avergué. Él sabe que quisiera decir. Ah, es cierto. Es muy chico. No te acuerdo. Hasta contento se pone cuando le dicen que un pedazo me sobraba todavía. Ajá. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos, ven. Nos vamos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Para acá damos este video y nos vamos a ver. Vamos a ver.